Mediante la instalación de nidos artificiales para ovejas silvestres, un proyecto de extensión cultural de la Escuela de Biología pretende educar sobre la importancia de estos insectos en el ecosistema y las soluciones para evitar su extinción. Desforestación sería el factor número uno. Hay otros factores, ciertos tipos de plagacidas, cambio climático, urbanización. Por eso en urbanización podemos ayudar un poco en proveer hoteles, sitios para nidar flores que ellos ocupan para su alimenticio. Hasta ahora se ha instalado un hotel en biología y otro en las instalaciones deportivas. La estructura puede tener diferentes formas, pero es ideal que las cavidades donde la abeja construye su celda sean de origen natural. En estos casos bambú o ramas agujereadas, también tenemos barro. En algunos casos las personas también colocan tierra, porque hay varios grupos de abejas que anidan en el suelo, muchísimos, y esas no pueden anidar en los hoteles. En este caso el hospedaje es especial para abejas solitarias, las cuales representan alrededor de un 90% de las aproximadas 700 especies nativas que hay en Costa Rica. Los solitarios son los que, donde una sola hembra hace todo el trabajo, y hay diferentes grados de socialidad. Hay unos donde hay unos pocos, o las hijas quedan con la madre en el nido, o sea, hay muchos intermedios, y hasta el punto máximo son los enredapelo o la apis melífera, donde hay una reina y un montón de obreras. Es como simplemente una forma de proveer refugio para que tengan cavidades para anidar en lugares en los cuales no hay tanta disponibilidad, porque generalmente ya lo hacen en el medio, en cavidades, en troncos, en árboles, en espacios naturales. Pero también es muy importante que haya recursos, o sea, alimento, y ese alimento es flores. La Escuela de Biología elabora además un libro sobre la importancia y la conservación de las abejas en el país e investiga sobre su diversidad y la influencia de los fenómenos climáticos en el Valle Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!